que todo el sistema se está estructurando todo el mundo molecular en cualquiera de sus dimensiones que te pertenecen están ya trabajando todas en coherencia espíritu psique mente cuerpo sin olvidar el emocional ni el astral todo lo que eres tú es uno conectado con el universo y el sistema linfático está tan estructurado que no molesta por ningún momento está equilibrado al frente de ti hay como un espejo y tú te ves a nivel molecular donde ese metal le estaba afectando cómo se encuentra ahorita todo ese sistema linfático a la par con el torrente sanguíneo y está trabajando muy bien ¿puedes acercar más el micrófono o algo que escucho muy lejos? ¿escucha? ¿escucha? sí, toca que hables más durito está bajito el volumen, no sé por qué muy bajito muy bajito, muy bajito, ¿qué será? ¿escuchas ahora? ahora sí, muy bien ¿sí? muy bien uno, dos, tres en cualquier momento puedes abrir los ojos o no pero estarás en el mismo estado abiertos o cerrados tan lúcida que hasta puedes ver lo que no vemos normalmente entonces estamos viendo todo el sistema linfático no ves nada que esté desequilibrado entonces llena de gracias y muchos, muchos agradecimientos a todo el sistema no solamente linfático sino todo lo que tú eres y te sientes y te sientes pero muy bien fuerte segura vigorosa motivada líder líder con mucha conciencia llena de virtudes donde ya los obstáculos no existen son simplemente circunstancias te vuelves te vuelves tan hábil que ni siquiera te das cuenta que existe un obstáculo simplemente es 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 una subida o una bajada es es una forma nomás que hay que pasar tan rápido con mucha habilidad e inteligencia y tú ya tienes la habilidad y la inteligencia muy bien y estás llena de virtudes ahora revisa tus ojos la alergia a esa sustancia de la nave todavía hay alguna conexión ya no ahora revisa si hay algún elemento en la tierra que tu inconsciente estaba asimilando a esa sustancia lo asociaba y te daba la alergia revisa a ver lo que se me vino a la mente fue lo estaba asociando con la piedra y la piedra de cualquier piedra o una rabia o que no no una piedra que uno conoce como piedra no piedra preciosa sino piedra normal diría yo porque aquí piedras cualquier piedra o sea que es piedra para ustedes allá una piedra es como una roca ¿sabes? si cualquier roca cualquier roca ajá ok conéctate otra vez allá esa roca te afecta los ojos me está afectando ¿de qué manera? era como que me da un ardor si como si desprendiera un un componente químico que me pero muy sutil muy sutil que me hacía arder la vida claro tú no lo percibías pero la información y tus ojos y tu espíritu si percibía eso ¿crees que ya no vas a tener alergia o vamos allá y entenderlo para que ya no quede no ¿qué me dices? no yo creo que no voy a tener alergia ya no listo entonces ahora en este momento vamos a ir a un lugar rocoso para comprobar que no nos va a afectar entonces estamos viajando por el universo vamos a una velocidad muy grande somos pura energía fotones de energía y más rápido que la energía ya que ya somos otro tipo de fotón pasamos galaxias automáticamente todo donde estamos recorriendo nos dan sabiduría de la que necesitamos en la tierra para el bienestar para el desarrollo para la productividad para la misma evolución y mira al frente que ya hay un planeta gigante rocoso está vivo porque de todas maneras todo lo que existe tiene vida a su manera nos invitan a entrar nos están esperando y nos ponen a prueba pero más a ti te ponen a prueba ya estando en ese mundo rocoso con las piedras las rocas con los mismos componentes y todo y me dices cómo se conforma cómo se comporta tus ojos lo que pasa es que estoy en el mismo sistema solar me aparecieron dos planetas dos planetas sí saturno saturno partículas de Marte caliente llegan a saturno saturno como un planeta frío pero lo veo como grisáceo parecido al componente de la de la piedra como ese pero estoy en los dos estoy en uno y estoy en otro y no solamente siento como un medio frío de saturno y ya la tierra ya no te la roca y todo eso ya no te afecta no ok entonces ve donde tú quieras y envíale información a todas esas rocas donde automáticamente tú aceptas todos los componentes de la roca al aceptarlos hay una conciliación ya no se atacan sino hay conciliación hay amor y automáticamente lo que son ahorita seres solidarios tú como eres y las piedras y las rocas con su vida propia como son y siempre serás bienvenida y ellas bienvenidas a ti donde se integran simplemente para convivir ahora el frío de saturno me dices revisa ese frío si te afecta negativamente era como el frío que sentía en el pecho como yo sentía que cuando me sentía mal era como que si los bronquios se cerraran y como que cuando se cierra como que se pone frío como que lo que piden es frío y al sentir el frío se cierran y no dejan pasar oxígeno como al sentir frío se cierran no dejan pasar oxígeno cierto y ahí se produce el ahogo es posible que sea así no o si 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 se lo pueden dejar así bueno estando ahí en saturno el ahogo se hace presente o el apretón lo que tú tenías estando en saturno no te escuché se manifiestan los pulmones o los bronquios o la parte donde tú crees que no entra mucho oxígeno se manifiesta igual no o sea no hay ningún tipo de alergia no hay ningún tipo de manifestación negativa no bueno entonces recibe ese frío de saturno donde ese frío es superior al frío de la tierra a cualquier frío y automáticamente en tu mundo celular ya te adaptas a cualquier frío porque este frío es de mayor jerarquía y este frío de saturno es digámoslo así hablando metafóricamente es quien dirige a los otros fríos pequeños y les manda les manda una información de no molestia sino de aceptación donde el frío se integra contigo cualquier tipo de frío en cualquier planeta o en cualquier dimensión o en cualquier lugar haya espacio o no haya tiempo o no y ya cualquier frío te va a reconocer y no vas a tener ninguna reacción que te afecte sino va a ser una reacción de frescura de tranquilidad de relajación de amor entonces intégrate con el frío de saturno que es como decir el papá de todos los fríos y automáticamente donde tú estés ningún frío te vuelve a afectar porque reconocen la autoridad de aquel papá y tú te gozas ahora cualquier frío no lo ves como el enemigo o que me voy a enfermar o que me va a dar ahogo porque ya te integras a él lo entiendes se entienden y son uno se integran pero un viaje vamos a ir a un viaje a través del tiempo donde estaba presente ese ahogo pero tú ya no lo sientes porque ya se cumple la ley universal del frío mayor con el frío menor donde prevalece el mando del frío mayor que es el de saturno ve allá un momento el último ataque que puede ser que te dio de ahogo lo que tú quieras escoger y me dices qué está pasando ahora ¿dónde dices? ¿cómo me dices? ¿a cualquier momento donde te atacó ese apretón ese ahogo ahí donde tú dices que que en el pecho esto me da risa porque fue una célula en 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 el vientre ¿en el vientre? en el vientre mi mamá mira a ver si esa célula tiene relación con lo que estamos sanando sí sí ok entonces esa célula eres tú mira a ver sí eres tú entonces vamos al vientre uno dos tres te encuentras dentro del vientre percibes cuánto tienes ahí en ese lugar tres tres semanas tres semanas ¿qué le pasó a tu mami en esos momentos? tú tienes toda la información y ella te lo transmite ¿qué pasó que te haya afectado tanto a ti que estaba atacando eso? estaba ya no yo todavía no sabía que te estaba ahí ¿y tú qué estabas sintiendo al saber que te sentías impostora te sentías que estabas invadiendo o que o no bien recibida estaba era simplemente como sufriendo sin un juicio pero la sentía ya como agitada agitada ¿y eso te afectó? sí por la vibración que sentía en el vientre era como que yo ahí como que había mucha vibración ok entonces estando ahí en el vientre equilibra la vibración cuando llega equilibrio ya te adaptas y me avisas cuando usted ya equilibrada que no afecte ya en ningún futuro hábil pero lo que pasa es que siento como que la quería ayudar allá vamos allá vamos ya tu sana vamos a ayudar a tu mami ok entonces cuando seas totalmente equilibrada donde ya no te afecta lo que transmitía tu mami me avisas donde todas tus partes son puro amor una vibración alta de amor pero es alta no 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 entra nada que afecte ni a ti ni a los demás para mal no solo afectas para bien okey revisa todo tu cuerpo físico como está ahí en el vientre revisa tu cuerpo astral como que mi cuerpo astral tiene orificios o está bien enterito como lo ves entero o ves fugas de energía o huequitos o algo no o sea es como que mi cuerpo astral yo me veo como una célula y mi cuerpo astral o sea la célula como que el hecho de estar ahí percibe la emoción ¿sabes? que era lo que percibía y el cuerpo astral simplemente lo que hace está allí pero como observado es como que ellos no están de acuerdo o sea el astral como que no hace ningún juicio de la situación no no le afecta no le afecta la parte emocional y la parte psicológica y la parte mental ponlas en coherencia donde las emociones ya no afectan bueno donde la mente ya no afecta la la emoción y la emoción no afecta al cuerpo y el cuerpo está tan en coherencia que entra en coherencia con el cuerpo astral donde es un sistema completico y todo todos trabajan en armonía con estética ninguno coge por su lado todos cumplen lo que tienen que hacer dentro de la mejor forma para trabajar y estar aquí en la hora donde tú estés en equilibrio como viste para ellos ponerse de acuerdo que veías como fue para unificar eso como fue el proceso que las células se conectó con el cuerpo astral y el cuerpo astral que es el que tiene la energía más como más fuerte como que arropa la energía del cuerpo astral la energía del cuerpo emocional y el cuerpo astral tiene una conexión con arriba y es como que para él todo está en paz de tranquilidad eso es lo que quería escuchar ya teniendo tu ser conectado ahora lo íbamos a conectar con el espíritu entonces conéctalo con tu espíritu ya automáticamente ya está conectado con el todo eso es lo que pretendía y ya todo está en armonía ok revisa tu vibración que debe estar muy alta y súbela al máximo de lo que tú soportas si puedes ver unos números así puedes ir diciendo hasta donde sí estoy ya conectada con la vibración ok ¿qué color tienes ahorita? parece uno como un morado como como la matriz está conectado ok ¿preparada para ayudar a tu mami? sí sí bueno entonces ve allá al vientre comunícate con tu mamá y ahora sí vas a dialogar con ella ¿qué es lo que está sucediendo? que ella te transmitió y que ya tú no lo vives pero ella sí lo está viviendo ¿por qué ella se está sintiendo así? porque no tiene que no no tiene que ayuda no quiere ayuda no tiene no tiene no tiene ayuda se siente solita no está sola entonces dile que ella no está sola que ella ignora estar sola que primero está consigo misma que ya automáticamente ya no está sola y ahora tú que los dos se llamaron para ayudarse entonces bríndale ahora sí toda esa emocionalidad tan bonita que tú tienes bríndale todo ese ese equilibrio donde ya ella no se siente ni sola ni abandonada ni desdichada sino no se siente no se siente que todo lo que sucede y ha sucedido en su vida tiene un aprendizaje y que ella va a sacar lo mejor de ahí pues para su espíritu dile si se sigue si se sigue sintiendo sola sabiendo que somos parte de un universo que estamos interconectados todos y que en últimas nosotros ponemos nuestra nuestra participación para el sistema y el sistema nos reconoce no necesitamos que que nos reconozca un ser ajero a nosotros el sistema mismo nos reconoce y ella se siente más reconocida ya no necesita ya no necesita atención porque sabe que ella nació para responsabilizarse por ella y siempre que vaya a cualquier planeta o a cualquier dimensión ella responde por sí misma en equilibrio para ese gran sistema donde no hay jefes donde no hay joda de nadie simplemente uno cumple las funciones para que el sistema esté en equilibrio y está en armonía y alegría dile que si ya se siente mejor pero necesitas que no sienta nada siente paz está en paz ella ya se fue de este planeta de tierra sí revísala si está por ahí que quiera dialogar contigo no ya se fue ya se fue la sientes en paz tú la dejas ir también con todo ese amor como dejaste como te dejaron ir de la nave con esa libertad ese equilibrio como tú la dejas ir como así te dejaron ir de la nave con esa libertad y ese amor tan bonito y ese desprendimiento para que ella siga su camino para su evolución ok agradecerle por todo lo que ella hizo para que tú también aprendieras a través de este vehículo que ella misma ayudó a construir y contigo y contigo la construyera ok ¿qué me dices? ¿ah? ¿qué me dices? ¿cómo? ¿qué me dices? no, que la bendigo ah, ok bendícela que ya todo lo que tú tocas lo que ella toca y lo que tocamos es bendito y lo que imaginamos bendito lo que sentimos bendito y todo todo lo que esté dentro de nuestras virtudes y dentro de lo que somos nosotros todo lo que se nos presente es bendito muy bien vamos ya tú ya te puedes retirar del vientre ya crees que todo está bien ok estamos sentados por allá en una quebrada sentimos el agua la temperatura lo agradable de toda esta creación revisa ¿qué más tienes que trabajar? ¿qué sanar? revísate yo creo que lo de los oídos lo de los oídos cuando diga 1, 2, 3 llegamos al año 1417 si es el año 1, 2, 3 ¿dónde te encuentras? donde me quedé ayer que estoy en un sitio que no quiero estar entonces desconectate de Samuel en cuanto al sonido y lo que tiene en la cabeza donde Samuel está ¿en qué año se encuentra en este momento? 1, 4 1, 7 ok mi 417 pregúntale si el ruido ese zumbido que él también se desconecte del zumbido ¿cómo? él también se desconecta del zumbido y pregúntale si ese zumbido es causado en esa vida no, no es causado en esa vida la de Samuel no es de otra, ¿cierto? él se trajo esa información entonces dile a Samuel que vamos a ir y a través de ti te va a transmitir toda la información y tú me la transmites vamos a ir a esa vida anterior donde estamos en el momento donde se separa de ese cuerpo 1, 2, 3 o sea, no el de Samuel sino el anterior es que ese ruido no ese ruido ya otra vez ese ruido es del exterior es del exterior ok entonces puede ser que esté asociando algo es del resistente exacto entonces que vaya a esa existencia donde ese ruido estaba en el exterior y le estaba afectando y él no se daba cuenta 1, 2, 3 es que pasa que ese ruido es como cuando o sea, lo entiendo así que como si estuvieses en un es de otro sistema no es de la tierra como si tú estuvieses parado en una roca y te lanzas al agua en el momento que te lanzas al agua cuando entras a otra como otro estado como que pasas a no se adaptó fácil al cambio o si se adaptó fácil a ese cambio de estado exacto sí el medio producto del cambio de estado ok entonces dile que vamos al lugar o al espacio o a la dimensión donde está sufriendo esa transición para que se adapte pero todo va a suceder muy lento cuando él está cambiando de estado donde es tan lento pero es en sí rápido y él se adapta y no lo coge de sopetón y el ruido automáticamente se esfuma dile que vaya allá está en un estado donde va a cambiar al otro sí es como si es una capa imposible cuando la luz baja es como que en el momento que pasa una de las capas está construida ok entonces ya está pasando de un estado a otro está el límite de pasar al otro estado entonces como él ya sabe que se adapta entra muy suavemente en ese estado todo su mundo celular molecular sea de lo que sea empieza a adaptarse y el ruido como no es de sopetón no le afecta para nada cuando se totalmente adaptado me avisas y ya fusionado con ese nuevo estado está haciendo bien lento el proceso exacto sí para que no el cambio tan brusco no le afecte ya ahora él tiene la capacidad de ver el estado anterior sin que le afecte quien era antes de entrar a la capa de ahora si antes de ser samuel como estaba en otro estado quien era era una luz que venía a experimentar en este estado ok él era una luz muy bien ¿qué forma tenía solamente luz? pero antes de pasar a este estado sí ¿pertenecía a alguna organización de luces? porque no era la organización de los otros ¿alguna organización de luces? como decir aquí somos humanos todos allá que eran sí pertenecía a otra otra organización como los seres azules que vienen a experimentar pero no no como que vienen a experimentar formas no solamente aquí sino en otra el otro sí dile a a Samuel que hable con su propio ser azul y vamos a sacar una información que va a ser valiosa para nosotros ya están ahí dile que qué es lo que va a aprender a través de Samuel en esa existencia y en la de Vilma ellos lo que aprenden es el aquí es la parte de la de la diferentes por decirlo así formas o materias o densidad cada uno los con dile que qué relación hay entre la emocionalidad que automáticamente está conectada con la forma y aún con su estructura que si él contaba con eso el azul contaba con ese aprendizaje como si el azul contaba que cuando él estuviera aprendiendo una experiencia en estas dimensiones de materia pesada contaba con que hay unas emociones que pueden ser duras para el aprendizaje o pueden desviar el aprendizaje no contaba con eso porque no era la primera vez que lo experimentaba y estaba tan emocionado y por eso que cuando se la fue como un rayo de luz pero qué pasa que viene rápido pues viene rápido pero no no eso es en un abrir y cerrar de ojos cierto cuando pasa uno es de un abrir y cerrar de ojos cuando uno pasa de un estado a otro que es tan rápido que no se prepara ni siquiera no para lo que cree que hay cierto por eso es que la imagen que me vino aquí es como cuando te estás en un te vas a tirar a un río un mar y la parte de arriba y la emoción como que te lanza cuando caes en el agua es como que sientes otra hay un cambio en todo en estado el azul como es que forma tiene en un primer momento es como si son manos era como que Samuel estaba pequeño y el azul estaba como muy grande sabes y muy como que Samuel le tenía un poquito de respeto yo le siento la energía como que se fuesen lanzados como guerreros pero no sin hacer guerras y son muy rápidos muy rápidos si así son ellos cierto la forma la forma como es son alargados alargados y se puede hacer como estilizado y tienen como bueno si uno lo quiere ver como la parte dentro humana oíde esto la cabeza larga pero no no tiene ninguna forma y tiene como como dos cositas que le salen de acá pero pequeñas como que si tienen oídos pero no son oídos así pero hacia arriba pero pequeñas ¿es aquí tienen extremidades? no pregúntale a al azul que es tú misma que en esa transición revise la parte de los oídos si ya están reparados y que ya no hay interferencia con ese ruido del cambio de estado porque él está viendo está viendo su ser en otro en otro en otra experimentación en otra experiencia si si ya ve que está sano ya el sonido ya no afecta ni el zumbido ni nada como él no no contaba con esas emociones que podrían afectar caminos pregúntale al azul que que te vea ya sea como samuel o como bilma o aún más allá en otro futuro que te vea y que ayude a entender las diferentes emociones que se van a experimentar pero que no afecten la misión para nada que si él puede desde ahí hacer eso para que sean lúcidos en cada encuentro en cada experiencia y no pierdan o sea que no les dé esa necia donde uno no sabe para qué nación y para qué viene ni nada entonces que las emociones que nos distraen causadas por otros nosotros estemos totalmente desconectados sin ser insensibles sino simplemente entendemos cada lenguaje de cada emoción y al entenderla la transmutamos en comprensión en amor en alegría y en todo lo que es equilibrio qué dice el ser azul que precisamente lo que lo que pasa es que el azul yo lo veo solo como que si venía de un grupo y como ellos son como es que no sé rápidos como que se mueven muy rápidamente son como flash son como flash flaco y nosotros somos tortuguitas nosotros no tenemos esa habilidad pero esa dimensión él la tiene no importa entonces si continúa él se separó porque quiso es como que al mismo tiempo ellos experimentan individualmente pertenecen a un todo pero experimentan también individualmente y bueno no tenía conocimiento imagino estar como admirado si se puede decir así de de lo que está ahorita pasando comunicándose con él mismo cierto con la energía que hay acá con las formas de energía o de si lo respeto más bien le causa como admiraciones a tiene que si él tiene alguna nominación o algún nombre m es net algo así bueno para llamarlo net entonces ya no le vamos a decir azul sino es net él que sabe cuál fue la misión o la él sabe que tenía que experimentar unas formas etc etc dile que si se integra con todas sus experiencias y sigue estando donde tiene que estar como esencia y les transmite esa serenidad que él tiene es todo ese conocimiento no contaminado no mental a Samuel que es el que es el mismo que es el mismo que hagan esa transferencia de una vez y tú le transmites y Samuel que eres tú mismo en reversa todo lo que equivale el aprendizaje desde las emociones pero bien pero bien entendidas y bien dirigidas y hacen una interferencia de conocimiento donde la esencia está aprendiendo lo que no pensaba y donde la esencia sea net él automáticamente alivia todo su ser en estos cuerpos que ustedes han tenido como Samuel y como Vilma alivia porque lo llena de entendimiento y es un conocimiento no de hombres es un conocimiento de mayor trascendencia que va a ayudar a humanizar cuando hagan esa interferencia me avisas ok net no Samuel extraña estar en el estado de net que es el mismo si si entonces dile a Samuel que se integre que en cualquier estado que se encuentre es net así ya hizo la integración ok ya lo entendió Samuel ya lo entendiste tú ahora revisa que todos en coherencia se encuentran bien para continuar la misión te sientes bien ya te sientes uno ya te sientes uno muy bien entonces como son uno cada uno en su dimensión porque es que nosotros tenemos la habilidad de estar en muchos lugares al mismo tiempo porque somos energía ya lo entendemos y ya lo necesitamos en ningún momento de nuestra propia existencia sabiendo que somos ese uno en todo entonces de ahora en adelante net es Samuel Samuel es todo lo que ha experimentado a través de la historia y Vilma es todo lo que todas sus existencias han vivido y cada vez son más bondadosos entonces vuelve aquí a la hora donde todos los días dormirás tan bien tan grato que te sientes tan agradable todo tu cuerpo totalmente sano tu mente tu espíritu y lo que se vaya manifestando me lo vas diciendo en el momento justo vamos aquí a la hora donde vuelves tan rápido no sientes ningún dolor ninguna molestia ves mejor te sientes muy feliz llena de energía para continuar este viaje por esta tierra y te sientes tan bien que cada vez más próspera en todos los sentidos de la llamada prosperidad hacia el humanismo cuento de 1 a 3 abre los ojos no sentirás mareos ni nada te sientes muy bien 1, 2, 3 cómo vas bien súper bien qué tal esta experiencia cómo cómo te sientes en esta nueva experiencia wow me gustó bastante sí son muy bonitas esta experiencia sí muy bonita porque estamos descodificando el llamado misterio que no era misterio era solamente que lo olvidamos por un momento sí era es como eso es lo que tú dices es como ya de forma natural entender de dónde venimos ser parte de algo muchos venimos de otras experiencias planetas galaxias formas y esta es otra más por eso es que a veces hay personas que están ya estando aquí como personas se apegan mucho a una experiencia y vienen aquí y por ejemplo se sienten muy feos o feas porque comparando esta forma a otra es muy duro para el observador o para el que está experimentando entonces nosotros tenemos que amar siempre cada experiencia que vivamos cada forma aún estando en esta tierra si algún día uno pierde un dedo amar la pérdida del dedo porque eso no es la existencia ni nosotros somos el dedo cierto entonces lo que estamos aprendiendo es en últimas estamos siendo hábiles en la experiencia que quisimos vivir pero no para la infelicidad sino una experiencia de forma de un contexto y de unas características propias de esa experiencia exactamente así entonces tú ahorita amas tanto esto donde te encuentras en cualquier lado de la tierra porque ya entiendes que la responsabilidad de la misma felicidad eres tú y que hay que adaptarnos a todo lo que pase adaptarse siempre y cuando no quedándose uno quieto sino ayudando a restablecer el orden exacto sí es como que la estructura la estructura molecular de nosotros se altera de acuerdo de la de la forma o de lo que lo que viene y como es que da como más sentido a la relación de todo ¿sabes? claro y más cuando tienes tu conciencia de eso el agua es uno de los elementos que en su estructura molecular se adapta a todo tú la ves correr y coge la forma que sea traspasa obstáculos llamada obstáculos orificios o sea se adapta y sigue su camino nosotros somos agua y por ser agua si no nos adaptamos automáticamente la estructura molecular sufre un cambio y lo expresa entonces adaptémonos desde el amor donde estemos y al adaptarnos estamos aportando para el cambio automáticamente así es tú qué le dirías al mundo de esta pequeña experiencia porque continúa tú vas a revisar después saber qué hay más para estructurar yo lo que podría revelar yo creo que estamos dormidos porque ya como que sabemos pues sabemos estamos distraídos sí estamos distraídos estamos distraídos y olvidamos como cuando un niño comienza a jugar y que es un juego y que tienes que disfrutarlo y que sin querer pensamos que el juego es real eso sí pensamos que es real ajá y como nos enseñaron a creer esa realidad como real nos desconectamos de la verdadera realidad una realidad con mayúscula sí y es que hay asistencia pero nosotros no o sea hay asistencia arriba porque pero no como que no sabemos exacto cuando llegamos como que nos desconectamos y como que la los hilitos no aunque ellos nos den la información somos nosotros que no 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 recibimos la información y el impacto del cambio de estado también nos coge por no estar preparados o si estábamos preparados llegamos demasiado rápido que no pudimos eh traducir el cambio de estado al otro por eso es que no nos acuerda del pasado ¿cómo? porque es tan es como cuando nosotros decimos nos vamos a morir es tan rápido que si no estamos preparados vamos a tener un impacto en la siguiente existencia exactamente si nos adaptamos y ya sabemos que tenemos que separarnos de aquí automáticamente salimos de una manera muy natural muy feliz y nos seguimos la siguiente existencia con mucha felicidad y sin desorden exactamente así es lo que estás diciendo pues entonces te voy a dejar agradeciéndote todo porque ya llegó el tiempo gracias en estos días revísate y me envías qué más hay que elaborar e integrar entonces me avisas oye más tarde envíame un audio de cómo te sientes en general ok y qué cambios has sufrido etcétera etcétera ok así es entonces te agradezco te estoy comunicando gracias muchas bendiciones gracias lo mismo que estés muy bien cuídate lo mismo cuídate tú chao gracias chao